Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, ven, montate Que es lo que mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, sí, meme, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le doy en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Ese infierno del olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos maribanes En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nana, creo que te llamas Junto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera ma' mi mamá Desafáñate, lo calvo en papá Tú eres mi cuerpo moja Usted sabe en el Belmont aquí Que es lo que es mi bebé En el Mercedes Tazas estrellas en el techo Y hasta el arse Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botella Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te leí a WP Y el Young es el Primix Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas 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 Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte 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 Quisiera 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 You know where to be found as they sing along I say, you look good, I don't know make-up No lashes, even better when you wake up No lashes, even better when you wake up Yeah, on deck, no love, money is a trap Money in the trunk, no bag, hope for a lot Ain't another hitman, it's in that time Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.